hola qué tal a todos estamos ofreciendo la quina roja que es este árbol el árbol de la quina roja y también lo que viene siendo el árbol de la víbora le llaman árbol de la víbora por el color y la figura que tiene enseguida les vamos a hacer una demostración de lo que hace este producto el doctor recomienda que tomemos de 2 a 3 litros de agua por día pero mucha gente no quiere tomar agua refiere tomar lo que viene siendo la coca-cola no te voy a prohibir la coca-cola no te voy a prohibir que comas o que tomes algo no te voy a demostrar cómo trabaja este producto y para qué sirve en una forma breve voy a poner un folleto de lo que hace la planta para qué sirve cada árbol su diferente función pero te quiero demostrar con hechos cómo trabaja este producto el doctor recomienda que tomemos de 2 a 3 litros de agua por día mucha gente no queremos tomar agua preferimos tomar coca-cola la coca-cola lleva colorante artificial agua carbonatada azúcar sal minerales carbohidratos lleva lo que viene siendo una sustancia química para que no se eche a perder se llama benzoato de sodio o citrato de sodio que lo utilizan como conservador en esta bolsita y a esta bolsita le voy a poner colorante artificial con agua carbonatada si esto fuera refresco parece refresco de sabor a uva en realidad es puro colorante artificial de uva no tiene nada colorante artificial con agua carbonatada que parece refresco de uva a esto que parece refresco de uva le ponen citrato de sodio como conservador lo disuelve y empieza a agarrar el color de la coca la pexia el refresco negro café oscuro agua carbonatada colorante saborizante agarra el color de la coca-cola a veces consumimos productos que llevan mucho conservador tequila cerveza jugo refresco de cualquier sabor el producto embotellado y enlatado para que no se eche a perder lleva esta sustancia química que se llama citrato benzoato de sodio y a la larga esto es lo que nos perjudica si te llegarás a tomar un jugo de betabel vas a hacer del baño color morado rojo como sangre es normal y es natural si te llegas a tomar una coca-cola nunca vas a hacer del baño color negro tenemos dos filtros en el cuerpo se llaman riñones el riñón es el que filtra los líquidos y la sangre que uno tiene pues mira lo que se queda en el riñón cuando tomamos mucho refresco esto se pega en el riñón hay dolor de cintura piedra infección inflamación cálculo renal se pega en el estómago se inflama colitis estreñimiento vientre inflamado cuando se pega en el hígado cirrosis hepatitis hígado graso hasta paño negro el paño no es por el embarazo es por problemas en el hígado fíjate lo que hace la planta le pongo el árbol de la víbora le ponemos la quina roja dáselo al diabético le vas a cambiar la vida porque le controla su nivel de la glucosa dáselo a la persona que sufre de la mala circulación de la sangre colitis nerviosa vientre inflamado tómatelo todos los días poco a poquito después del desayuno mira fíjate lo que hace la planta medicinal lo vas a empezar a tomar poco a poquito poco a poquito cuando te empieces a tomar la planta fíjate cuál va a ser el resultado la quina roja y el árbol de la víbora toma lo diario limpias hígado estómago riñón vesícula y páncreas lo tomas todos los días en dos tres meses vas a provocar una limpieza en el organismo vas a tomar mira es esto es lo que hace la quina roja con el árbol de la víbora esto esto es lo que hace la planta medicinal la quina roja con el árbol de la víbora ahora lo vamos a hacer pero con refresco hay personas que gracias a dios primeramente ya han tomado este producto tenemos clientes digo tenemos a todos los que este todos los que vendemos este tipo de producto tenemos muchos clientes gracias a dios miren esto es coca cola para que vean que si es refresco en ningún momento te voy a prohibir que tomes coca cola lo único que sí te voy a invitar a que te tomes la planta medicinal si tú quieres limpiar hígado estómago riñón vesícula páncreas no tanto para curarnos hay que prevenir las enfermedades el naturalismo es tanto para curar como para prevenir enfermedades quieres ayudarte está la oportunidad vas a poner un cachito de cada uno en dos litros de agua un cachito más o menos así en dos litros de agua y otro corteza otro cachito así dos cachos dos cascaritas dos cortezas como le quieras llamar en dos litros de agua lo deja reposar toda la noche y al otro día al día siguiente te lo vas a empezar a tomar poco a poquito después del desayuno como agua de gusto vamos a ponerle planta medicinal a la coca cola le vamos a poner lo que viene siendo el árbol de la víbora repito el árbol de la víbora por el color y la figura que tiene la quina roja el árbol de la quina roja es para enfermedades que hay en la sangre el árbol de la víbora para la próstata infección inflamación mal de origen el árbol de la víbora te ayuda para el exceso del ácido úrico el ácido úrico cuando te arde mucho la planta de los pies mucho café muchas pastillas mucho refresco mucha cerveza tómate la planta medicinal eres una de las personas que cada fin de semana estás tomando una cerveza con tus amigos después del trabajo tómate la planta esto no es para dejar de tomar cerveza esto te sirve para limpiar el hígado prevenir cirrosis y te vas a ayudar no es para dejar de tomar la cerveza sino para prevenir la cirrosis hepática tómenselo todos los días como hablamos tú haces lo aquella persona que tiene problemas de úlcera gástica úlcera gástica feútica duodenal que le arde mucho la boca del estómago tienen gastritis agruras acidez el reflujo que a veces no te deja dormir en las noches tienes problemas de agruras acidez reflujo estomacal tómatelo todos los días en pocas palabras estos árboles llegan a provocar una limpieza en el organismo dáselo a un diabético al diabético le controla su nivel de la glucosa a 90, 100, 120 sangre y orina dáselo a aquella persona que es diabética hay personas que lo han tomado 2, 3 días el nivel de la glucosa lo tienes a 90, 100, 120 una semana, tómalo diario, la ventaja que esto no te va a perjudicar el riñón no te va a perjudicar el hígado, no te va a provocar perforación duodenal que es la úlcera gástrica tómatelo todos los días como agua de uso le estoy sacando el gas para que haga rápido el efecto de este producto quiero que vean esto, así de fácil, así de sencillo para que el día de mañana que estés tomando la planta medicinal te vas a dar cuenta cual es el beneficio que vas a tomar repito nuevamente un cacho del árbol de la víbora y un cachito del árbol de la quina en 2 litros de agua déjalo reposar toda la noche amanece y tómalo durante todo el día los 2 litros que bueno sería que tomáramos coca cola e hiciéramos del baño de este color pero no se puede donde quedará el colorante, saborizante los carbohidratos azúcar, sal, colorante en los riñones, en el hígado no, esto no es para dejar de tomar coca cola yo te invito toma la planta y este va a ser el resultado limpieza en el organismo hígado, estómago, riñón así como limpió la coca cola así te vas a limpiar todo tu organismo quieres pedir planta medicinal tengo nada más dos líneas de teléfono en Guadalajara 33 1481 2622 con la secretaria Alma Montes y también lo que es el número 66 48 36 10 13 háblame por teléfono te doy mayor información en un momento más voy a subir este video le voy a poner la información completa le voy a poner la información completa Yo.